Te seguiré queriendo en el recuerdo No habrá sombra que nuble a mi añoranza Y guardaré el año de tus mil besos En lo profundo y triste de mi nostalgia Y bien dicen por ahí Que de lo bueno se vale Dios Pues bien el que me ha dejado lejos de ti Tristes recuerdos me quedan Trista nostalgia sin ti Hace falta tu presencia Tu ternura Y esa risa que me hacías tan feliz